Música Bendecida noche, queridos peregrinos, hoy, llegando ya junto a esa reina del cielo, en su advocación de Nuestra Señora de la Consolación. Hoy estamos llenos de gozo porque ella, nuestra Madre del Cielo, está junto a nosotros. Hemos recorrido todos estos nueve días venerándola como solo ella se lo merece por ser esa Madre bondadosa, preciosa, hermosa. Por eso, estaremos celebrando mañana la Asunción al cielo de Nuestra Reina y también ese día solemne de Nuestra Señora de la Consolación. Ella nos abre la esperanza a un futuro lleno de alegría. Ella nos enseña el camino para alcanzarlo, acoger en la fe a Su Hijo, no perder nunca la amistad con Él, sino dejarnos iluminar y guiar con Su Palabra, seguirlo cada día, incluso en los momentos en que hemos sentido que nuestras cruces resultan pesadas. Por eso, nuestra Mamita María, el Arca de la Alianza, que está en el Santuario del Cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra verdadera casa, la comunión de alegría y de paz con Dios. Por eso, a lo largo de estos nueve días, junto con ella, hemos experimentado esa gran fiesta, esa gran Asunción y esa gran solemnidad a Nuestra Señora de la Consolación. Porque ella nos conduce con plenitud a la felicidad. Ella anticipa nuestra resurrección. Ella nos abre a la esperanza. Ella nos introduce en ese santuario del cielo. Ella espera en nuestra verdadera casa. Ella invita a no perder nunca la amistad con Su amado Hijo Jesús. Ella descubre que es la Madre que ha alcanzado la meta. Y ella enseña a un futuro lleno de alegría. Y nos anima siempre, pero siempre nos anima con mucho gozo a elevar siempre la mirada a la estrella. A la estrella para conseguirla ella ahí. Por eso, Madre mía, préstame tu corazón y ayúdame a amar con el amor perfecto de tu Inmaculado Corazón. Madre, llévame a tu purísimo corazón para que pueda agradar a Jesús a través de en ti, en ti y contigo. Ayúdame a escuchar la sed de Jesús. Ponme cara a cara con el amor en el corazón de Jesús crucificado. Ayúdanos a reconocer y a meditar en el corazón de tu Esposo Espíritu Santo todo el bien que nos haces. Ayúdanos a ser ese alguien que se hace a la sed de Dios. Que consuele, que alabe y que ame ese sagrado corazón. Madre, nuestra Señora de la Consolación, hoy, con mucha tristeza, tú nos has traído de la mano. Y hoy culminamos esta peregrinación, pero seguimos con gozo de tu mano. Y sabemos que tú nos vas a llevar a vivir contigo en la íntima unión para alcanzar la más íntima unión junto a ti y junto a tu amado Hijo Jesús. Por eso, Madre mía, Mamita María, guárdame, oh Dulce Madre, en tu purísimo e Inmaculado Corazón, que es el que siempre triunfará. Por eso te damos gracias, te invocamos siempre, siempre te pedimos y te colocamos todas nuestras intenciones. Y en esta santa novena sabemos que tú has intercedido por todo lo que te hemos pedido. Madre de Dios y Madre nuestra, guíanos y condúcenos siempre al corazón amado de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Iniciamos entonces con gozo el noveno día de la novena a Nuestra Señora de la Consolación. Y decimos todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todos allí, desde allí, desde donde nos sintonizan, vamos a hacer con mucha devoción este acto de contrición, para que sea ella la que nos escuche, para que sea ella la que nos dé su amor y su humildad, a través de su amado Hijo Jesús. Por eso vamos a decirle, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Vamos a invocar a Nuestra Señora de la Consolación. Todos vamos a decirle, acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección reclamando tu asistencia e implorando tu socorro haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti acudimos, oh Virgen Madre de Dios. Y aunque, abrumados bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a comparecer ante tu poderosa presencia, oh Madre de Dios. Te pedimos que al final de esta novena no despreces nuestras súplicas, más bien, sigue escuchándolas y acógelas benignamente. Amén. Oración a Jesucristo nuestro Señor. Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra, podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Noveno día. María, camino seguro para ir a Cristo. La Sagrada Escritura trae el momento solemne de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz cuando nos entrega a María como Madre Nuestra en la persona del apóstol San Juan. Jesús al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar porque no hay discusión alguna acerca de que Cristo nos conduce al Padre. Él nos dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y San Bernardo, gran apóstol de la devoción mariana, dice, Si por María nos ha venido, Cristo, la primera gracia, ese deseo de Dios, comunicarnos todas las demás gracias por conducto de María. El Papa Pío XII afirma, María estuvo en estrecha comunicación con Jesús durante más de 30 años. Su corazón fue el sagrario precioso donde guardó sus recuerdos y como madre amorosa le conoció en lo profundo de su ser. Por lo tanto, ella es la mejor guía para llegar a Jesús, hacerlo conocer y amar. Y el Papa Benedicto XV nos dijo, El camino más corto, más fácil y más seguro para ir a Cristo es nuestra mamita María. Interioricemos el mensaje. No cabe duda, Dios hace los caminos espéritos a los hombres. ha querido dejar un camino seguro y viable para llegar a Jesús. No tengamos miedo de ir de la mano con María para llegar a Jesús. Ella, como madre amorosa, nos acompañará con inmenso amor y con inmenso cariño. Amén. Y después de haber escuchado ese testimonio hermoso, ese testimonio conmovedor de nuestra querida hermana Andri, vamos por intercesión de María a escuchar este también que nos trae la novena de hoy. y nos dice por intercesión de María la madre de Dios. Se encontraba enfermo don Dionisio, don Dionisio Velasco, vecino de la población de Pamplona, Colombia, quien había venido a la villa de Tariva a encontrarse con sus familiares. Los achaques de la vida y la larga jornada que tuvo que realizar le disminuyeron sus fuerzas y las enfermedades mal curadas hicieron cultivo en su cuerpo, ya bastante maltratado. Los curanderos de aquel tiempo le habían desahuciado y los remedios no hacían efecto. Un día que amaneció en el largo corredor de su casa compartiendo con sus amigos y familiares cercanos, les contó la ocurrencia que le acababa de llegar. Quería visitar la imagen de la Virgen de la Consolación en el lugar que había aparecido y realizar sus oraciones a esa bella señora que según le habían contado los vecinos era muy milagrosa. Los amigos y familiares aplaudieron la idea y a los pocos días se llevó a cabo la visita. A las plantas de la Virgen le suplicó con fervorosa oración su curación o al menos morir en Santa Paz auxiliado de los sacramentos de la Iglesia. A los pocos días de aquella memorable visita comenzó a sentirse bien de aquella visita cuando las fuerzas perdidas le volvieron y todos dieron gracias a Dios y a la Virgen de la Consolación por tan entrañable favor. Amén, amén y amén. Son muchos y grandes los testimonios que nuestra Reina del Cielo nuestra Mamita María esa tierna amorosa preciosa y bondadosa en su advocación de nuestra Señora de la Consolación de Tariva en su tablita ha hecho por ti por mí por todos nosotros así que con mucha devoción vamos a hacerle estas peticiones amorosas a nuestra Señora de la Consolación nuestra Señora de la Consolación ayúdanos a recobrar conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra Señora de la Consolación hace de ahora en adelante más viva nuestra fe más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que amando a Dios sobre todas las cosas amemos amemos a nuestros hermanos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra Señora de la Consolación tú quieres a la Madre de Jesús haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores para que para que con tu ayuda se conviertan vivan la vida verdadera y se salven Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra Señora de la Consolación cobíjanos con tu manto maternal para que protegidos por ti seamos fuertes ante esta pandemia ante cualquier enfermedad ayúdanos eficaz para que nos podamos pedir el consuelo y la fraternidad que tú nos des nuestra Señora de la Consolación escucha todas las plegarias que hemos venido durante estos nueve días haciéndote virgencita tú que eres nuestra madre tú que eres la madre de Dios y que Él nos ha dicho que eres nuestra madre acógelas benignamente acoge a cada una de las peticiones de cada uno de los oyentes acoge nuestras peticiones las de cada enfermo las de cada persona que ha perdido la fe y la esperanza debido a la situación que estamos viviendo que siempre tú estés en nuestro corazón y que siempre tú lleves a tu amado Hijo a que reine también en nuestros corazones ya que sea el centro de nuestras vidas te amamos y te queremos por siempre somos todos tuyos virgencita Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y con mucha fe y con mucha devoción vamos a entregarle desde lo más íntimo de nuestro corazón desde lo más profundo esa oración a nuestra Señora de la Consolación diciéndole oh Virgen Santísima de la Consolación que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día en la noche en el trabajo en el descanso en la salud en la enfermedad en la vida en la muerte en el tiempo y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y Abogada nuestra no permitas que te ofendamos en este día y para eso danos tu santa bendición y acógenos bajo tu manto maternal en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Virgen de la Consolación ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti consérvanos fieles a nuestra sacrosanta religión y danos a muchos y santos sacerdotes para que el reino de tu divino Hijo perdure entre nosotros Amén y te recitamos tu himno en el coro diciendo gloria en los cielos y en la tierra gloria el Táchira repite con fervor gloria a la Virgen que alumbró su historia por la Reina un himno de victoria por la Madre un cántico de amor porque tú en Táriva encendiste y en todo el Táchira nuestra primera aurora con tus divinos ojos oh Madre de la Luz y desde entonces fuiste la fiel Consoladora llorando nuestras penas llorando todas nuestras penas al pie de nuestra cruz por eso te decimos bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición Virgencita por eso te decimos ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo amén amén y amén cúbrenos cúbrenos con tu velo maternal para que nos bendiga y nos tengas siempre allí cobijados bajo tu santa tu humilde tu poderosa y tierna compasión bendícenos en esta noche en este día en que hemos llegado junto a ti peregrinando y bendice a cada uno de todos nuestros oyentes que están allí haciendo y finalizando esta santa novena con el corazón lleno de gozo porque te veneramos como esa reina hermosa y te hemos coronado con esas 53 rosas del santo rosario gracias nuestra reina del cielo te alabamos y te bendecimos a ti también junto a tu amado hijo y danos la bendición para finalizar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén y para culminar los dejamos con el culmen de toda oración con ese gran banquete de la Santa Eucaristía bendecida noche para todos con el Espíritu Santo y la dirección